Esta tarde se llevó a cabo la presentación de la nueva camiseta que ocupará el equipo de Hidalgo, los Cheche Boys, una buena idea de Cheche, José Cruz, al presentar la nueva camiseta de Ocupará el equipo de Hidalgo Titlán, el equipo de Hidalgo, de las Águiras de Hidalgo Titlán, una camiseta muy bonita y la verdad sí, muy presentable, y la entrenarán este sábado al presentar el Hacking Pan allá en Hacking Pan, en la liga regional de 40 años. No sabe el profesor que debe ser acerca de la nueva camiseta que tenemos. Nos encontramos con el profesor que debe ser, directivo del equipo de Hidalgo Titlán. Profesor, nuevo uniforme de la América, de los retros, ¿a qué se debe de ese uniforme? Me acuerdo que lo ocuparon también el Frente Liberal Sindicalista, lo ocupó 80 y tantos, en el 80, más o menos 80 y tantos. Y ahora ustedes presentan su nuevo uniforme, aparte ya entregaron un uniforme de la América, vuelven a presentar ahora los retros. Bueno, como directivos consideramos que hay que hacer un homenaje a todos los grandes jugadores de la América que jugaban por la playera, no por el dinero como ahora. Y es un homenaje a los grandes como Brayloski, Farfán, Oute, Estena, Ortega, entre otros, que dieron vida a ese americanismo que hoy se pregrona por todos lados, pero que realmente no hicieron lo que hicieron esos grandes jugadores. Y a nosotros, para nosotros es muy importante hacerles un homenaje ahora que podemos. Ok, muy bien, profe. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, invitar a la gente que tiene sus raíces de Hidalgo Titlán para que nos acompañen a ver los partidos en Nanahuatsi ahora. De antemano le agradecemos a la directiva de la sección 10 que nos hizo el favor de proporcionarlos, porque nosotros no tenemos un campo apropiado para este tipo de partidos. Y los invitamos para que nos apoyen en las buenas y en las malas. Pues sí, que bien. Un saludo al Guade Juni y al señor Jorge Guade del Frente Liberal Sindicalista por apoyar el deporte también. Y también hacen la invitación porque este martes juegan en Haltipan a los americanistas y a los no americanistas. Pues también que acompañen ahí a su equipo apoyarlos, ¿no? Sí, claro. Hay mucha gente regada por todo el sur de Veracruz que son oriundos de Hidalgo Titlán. Y nos gustaría que nos acompañaran para engrandecer el pueblo y el deporte. Gracias, profesor. Gracias, órdenes. Señores y señores, estamos, estamos en la jugada.